Participábamos ni bien, arrancamos nuestro mediodía. Y la tragedia en Toronto, esto sucedió ayer lunes por la tarde cuando un automovilista decidió subirse a la vereda y atropellar a muchas personas que allí circulaban. En una de las arterias más transitadas de Toronto. Dicen al menos 10 muertos y más de 15 heridos. Sí, estaba leyendo la última información que hay a nivel internacional. El primer ministro de Canadá descarta que este atropello, que este accidente múltiple haya sido un atentado terrorista. Pero se habla ya de varios muertos heridos, con graves heridas, con graves lesiones. Lo que provoca. Al principio se habló de un atentado, pero desde el gobierno de Canadá a esta hora lo desmienten. Una y media de la tarde en la avenida Finch, una de las principales arterias de Toronto. Un hombre conduce una furgoneta blanca y de repente se sube a la acera. Comienza el horror. Recorre un kilómetro y medio a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora según testigos. Y a su paso se lleva por delante todo lo que puede. Entre peatones, farolas, paradas de autobús, deja un reguero de cuerpos, zapatos, trozos de cristales y partes de su vehículo. La peor escena que vi fue la de la pierna de una mujer joven. Fue muy duro, se lamenta este testigo. Vi como una furgoneta blanca iba por encima de la acera y la gente gritando que parara, que parara, dice esta joven. Estábamos comiendo y salimos al ver que un montón de gente corría. Había cuatro cuerpos en el suelo. Las ambulancias trasladan rápidamente a los heridos, pero algunos llegan en estado crítico. Durante el trayecto, incluso los enfermeros les tienen que aplicar técnicas de reanimación. La carrera de la muerte dura una media hora. El conductor abandona su furgoneta y se produce esta escena. El sospechoso encañona a un policía que también empuña su arma reglamentaria. El agente, con mucha sangre fría, es capaz de apagar la alarma de su coche y pedirle que se tire al suelo. Finalmente, el policía, cuya identidad no se ha dado a conocer, logra reducir y detener al presunto homicida. Bueno, ¿quién es el autor de esta masacre? Bueno, justamente está detenido y fue identificado como Alec Minashian, de 25 años. Es el presunto autor de la masacre, Alec Minashian, 25 años, de Richmond Hill, un municipio al norte de Toronto. Estudiante de informática, introvertido y poco sociable, según sus compañeros del Seneca College, en el mismo barrio donde sembró la muerte al volante de una furgoneta alquilada. Aún no se sabe por qué. No estaba fichado, afirma el jefe de policía de Toronto, ni consta que militar en ningún grupo organizado. Se le puede interrogar gracias al héroe del día en Canadá, el policía que le detuvo. Los investigadores no descartan nada, pero según la televisión pública canadiense, ven más probable una enfermedad mental que un móvil terrorista. En este momento no tenemos razón para sospechar que haya ninguna conexión con la Seguridad Nacional, pero obviamente seguimos investigando, dice desde Ottawa el primer ministro Justin Trudeau. Quiero dejarlo claro, no hay ningún dato por ahora que indique que haya que elevar el nivel de alerta, dice el ministro canadiense del Interior, solo horas después de posar con los ministros de Asuntos Exteriores del G7, que celebran precisamente en Toronto su cumbre anual. En el lugar del ataque, velas, flores, lágrimas, incredulidad. Y la inmensa tristeza que expresa esta joven en un país, Canadá, acostumbrado a ser noticia pacífica.